3, 2, 1, bienvenidos ¿Qué estás haciendo hoy para ganar nuevos conocimientos? Desde aquí, o de esta reflexión propia, nace el proyecto SpeakerXB ¿Qué dice? ¡Papá! ¡Papá! ¡Y! Mi especialidad es la enseñanza de ritmos latinos Hasta que identifique que el baile podía cambiar vidas Y decidí darle propósito a ese baile que he enseñado Quizás no soy bueno en los números, en las matemáticas No soy bueno en gran parte de las cosas que deberían ser buenas Pero puedo empezar a hacer algo que realmente me gusta Eso de tengo que estar en la instancia temporal, eso es falso Está ya remedido y es máximo 45 minutos Y ustedes pueden ser a la persona saludable Realidades totalmente distintas porque tienen algo aquí Y todos tenemos paradigmas diferentes Tienes que creer en ti Yo veo en los zapatos, ok ¿Con qué necesidad yo cubro? ¿O qué miedo estoy creciendo con estos zapatos? Todos somos vendedores Si, a la cara que considera que soy vendedor Que me levanta la mano Ese sueño se vuelve realidad Un aplauso por favor Aplausos 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 Aplausos